La demencia de mi actitud, te repito nadie me va a entender Yo te voy a llorar Mi kiss Mami, yo te amo hasta lo infinito, sonido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano mujer Me someto a la luz